Salta el cuento Salta el cuento Salta el cuento Salta el cuento Ok chicos, comenzamos Con este ritmo, que es genial Toda la gente tiene que bailar Todo el mundo hace sentir Cuba Puerto Rico Panamá Perú Chile Costa Rica Y por último a toda la gente Italia Salta el cuento Yo quiero sentir ahora, no solo a los chicos, pero también a las chicas, ok, todas las chicas. Como le gustas, mover así, para sentir, y vamos para arriba, y vamos para abajo, y vamos para abajo, y vamos para abajo, despacio, lento, despacio, lento, hasta morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no pare la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Que no pare la música? Parecco una locca, lo sé, parecco una locca, però ok, i ragazzi mi dicono di fare questo, tanto è questo!